Muy buenas a todos, hispanos del mundo, soy Jesús Medina, creador de héroes de la hispanidad. Y nada, hoy es jueves, 29 de septiembre de 2022, y estas son las efemérides del día. ¡Tierra! Ha llegado el momento de recordar cómo se merecen todas las grandes gestas y todos los grandes héroes que han pasado por nuestra historia. Desde Don Pelayo hasta Blas de Lezo, pasando por los Reyes Católicos, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, el Emperador Carlos, Magallanes y Elcano, Felipe II, los Tercios Españoles, y muchos más. Héroes de la Hispanidad. Entra en nuestra web, héroesdelahispanidad.es, y síguenos en las redes sociales. Bueno, hoy celebramos San Miguel, considerado patrono y protector de la Iglesia Universal por la Iglesia Católica. Y bueno, el arcángel San Miguel es el jefe de los ejércitos de Dios. San Miguel es el que protege a la Iglesia y es el abogado de Dios. Se representa como un ángel con armadura de general romano, y bueno, amenazando con una lanza o espada al demonio mientras le pisa la cabeza. También suele ser representado pesando las almas en la balanza. Pues según la tradición, San Miguel es el encargado de decidir el juicio final. Como segunda efeméride del día, tenemos una muy importante que, tal día como hoy, en 1547, nace en Alcalá de Henares el escritor Miguel de Cervantes Saavedra. Probablemente el mejor escritor de la historia de todos los tiempos. Su obra más conocida, El Quijote, es el libro más leído del mundo hispano, después de la Biblia, y está entre los cinco libros más leídos de la historia universal. Como tercera efeméride del día, en 1833, muere el rey Fernando VII, que es uno de los reyes, sin duda, con peor fama de la historia de España. Como cuarta efeméride del día y última, tenemos que en 1864, nace en Bilbao el escritor Don Miguel de Unamuno, exponente de la generación del 98 y rector de la Universidad de Salamanca. Y bueno, por hoy no tenemos más efemérides, espero que os hayan gustado y que nos deis, como siempre, vuestra opinión. Y bueno, ya sabéis, si sabéis de alguna efeméride más que vaya a haber en los próximos días, por ejemplo, la podéis compartir, la podéis dejar abajo, un mensaje abajo en los comentarios. Y nada, os recuerdo que podéis colaborar económicamente con este proyecto para seguir difundiendo la historia de España mediante Bizun en el 678-363-907 y en Paypal en el enlace héroesdelahispanidad.es barra Paypal. Bueno, además os informo de que podéis conseguir tanto las camisetas como los productos, tazas, imanes, pegatinas, etc. Y también los NFTs con los dibujos de Héroes de la Hispanidad. Y bueno, todo ello lo podéis encontrar en la web www.héroesdelahispanidad.es No olvidéis también de suscribiros a los dos canales de YouTube, tanto el de Héroes de la Hispanidad, este, como el de Jesús Medina, que podéis suscribiros a cualquiera de los dos. Y bueno, ya sabéis que en el de Héroes de la Hispanidad estamos arrancando. Así que nada, espero que muchos de vosotros sigáis también el canal de Héroes de la Hispanidad. Y nada, que nos sigáis también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram y como en Telegram buscando Héroes de la Hispanidad o Jesús Medina. Y sin más, me despido. Hispanos del Mundo, hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!